¿Qué es la red de tecnologías habilitadoras basadas en el dato? Estamos celebrando la tercera edición del Summit asociado a la red de tecnologías habilitadoras basadas en el dato, I4ES. Es un proyecto que congrega a cuatro instituciones nacionales, líderes en inteligencia artificial y sistemas de procesamiento y análisis de datos. Y estamos reunidos para hablar de los últimos avances y en general de hacer un resumen de todos los logros alcanzados en el proyecto. En concreto, Tecnalia, como participante de esta red, ha estado trabajando en técnicas de explicación de modelos de inteligencia artificial, arquitecturas de procesamiento distribuido de datos y de modelos de inteligencia artificial especialmente sostenibles en cuanto a su consumo energético. Tenemos muchísimos resultados de investigación, tanto en cuanto a artículos científicos, tesis doctorales en marcha y defendidas y nuevas oportunidades de transferencia y colaboración con otras instituciones y participantes en la red.